Aleluya, aleluya, solo Dios hace al hombre feliz, aleluya, en el gozo hermano yo lo quiero oír, Santo, Salvador y Gloria del Señor, solo Dios hace al hombre feliz, Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, Solo Dios hace al hombre feliz, hay un pueblo que vive muy feliz, Este pueblo es el pueblo de Dios, hay un pueblo que vive muy feliz, Este pueblo es el pueblo de Dios, este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador, Este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador, Hay un pueblo que vive muy feliz, este pueblo es el pueblo de Dios, Este pueblo es el pueblo de Dios, este pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador, No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Ya, mi Jesús lo sepultó en la más profunda mar, mis pecados son volados ya, mis pecados son volados ya, mis pecados son volados ya. Mi Jesús lo sepultó en la más profunda mar, mis pecados son volados ya, mis pecados son volados ya, mis pecados son volados ya, mis pecados son volados ya. ¡Hay gozo! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo en Jesús! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo en Jesús! Yo voy a volar a la patria celestial porque hay gozo, hay gozo en Jesús. Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo, no habrá más llanto ni más riqueza ni más dolor. Allí en el cielo, 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 no habrá más llanto ni más riqueza ni más dolor. Allí en el cielo, 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 allí en el cielo. ¡Alabaremos al Señor!